Al llegar el tercer año del primer gobierno de la alternancia en la historia de Tamaulipas, podemos afirmar sin lugar a dudas que los logros alcanzados se deben al esfuerzo decidido de una sociedad que tiene conciencia de que sí es posible construir un futuro próspero que se refleje en mejores condiciones de vida. Registramos una variación a la baja del 29% en las incidencias delictivas. Con lo que Tamaulipas avanzó tres lugares a nivel nacional en su camino hacia la seguridad ciudadana. Como gobernador, tengo el deber de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas. Nuestro Estado debe y merece mejor trato fiscal y presupuestal. Nuestro Estado debe y merece mejor trato fiscal y presupuestal. Nuestro Estado debe y libre de defender los intereses del pueblo de Tamaulipas. Nuestro Estado debe y parecerá de que es la identidad que la integridad del pueblo de Tamaulipas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.